Muévete y consigue tu seminuevo Renault por la vía rápida. Sigue la ruta hasta un Modus por 9.500 euros, un Stelic DCI por 15.500 euros y un Laguna DCI por 17.700 euros, precios llave en mano con dos años de garantía. O te financiamos 6.000 euros por 99 euros al mes en 72 cuotas, resto precio contado. Ahora tu destino está más claro con este navegador de regalo. Ven por el buen camino. En Renault Ocasión sí respondemos por ellos.